Es un convenio firmado con la Nación el año pasado, que lo ratifica la legislatura en la sesión pasada. Es una obra que nosotros ya hemos licitado y adjudicado. La empresa Niocom, que es la misma que hizo el muelle de pescadores artesanales en Almanza, como aquí en Ushuaia, ganó esta licitación pública, ya está adjudicada, ya hemos iniciado los trabajos, se han comenzado con la compra de los caños y del equipamiento y terminada ahora la veda invernal, probablemente a finales de septiembre, empiecen ambos tendidos, que es la nueva red cloacal y de agua, con una boca de toma sobre el arroyo que atraviesa la zona de Almanza, y por primera vez en la historia de esa población van a tener agua potable y van a poder colectar y tratar correctamente sus aguas post-consumo. Recordemos que hoy toman agua cruda y cada casa o vivienda o establecimiento trata de manera doméstica sus aguas cloacales. De esta forma se viene a resolver una situación compleja que tiene Puerto Almanza y que va a estar resuelta el primer semestre del año 2020. Esto es lo más importante a destacar de lo que implica esta obra. Y la obra es básicamente la infraestructura tanto de agua potable como de colecta, o sea, colecta es juntar, eso va a implicar el tendido de caños que van a vincular cada uno de los establecimientos. Recordemos que si bien no son muchos, pero cada vez hay más oferta gastronómica en el lugar, hay una serie de establecimientos vinculados con la pesca artesanal, tanto de Centolla, Centollón, como de Mejillones, y se presume que Almanza va a seguir creciendo lentamente, pero es una localidad en la provincia de Tierra del Fuego que cada vez suscita mayor atención. Esta infraestructura era necesaria, sobre todo para garantizar la calidad ambiental de un lugar que, digamos, es muy atractivo, básicamente porque no está contaminado. Gracias por ver el video.